Hola chicos saludos y bienvenidos a este nuevo video del día de hoy Donde vamos a hacer un pequeño gameplay sobre Falcon Y las nuevas habilidades que ha traído luego de su mejora y de Spoof Y estamos ahorita aquí en el acto En el acto 6 En el acto 6 En uno de esos caminos que tienen los nodos que es hipnotizar Así que vamos con el primero que es Miles Morales A ver como nos va Se supone que cada que luchamos contra ellos Pues van a tener este porcentaje de evadir Cada vez que vamos luchando contra este personaje Vamos ganando cargas de crueldad Así que eso va bien Uy tenemos críticos de 7000 Cerca de 8000 de críticos Y Morió bastante rápido la verdad 23 golpes Creo que va genial para esos nodos Estos nodos que causaban bastante problema Al menos a mi estos nodos de De hipnotizar o mesmerice No se como Creo que si se dice en inglés Aquí esta Spray y mesmerice Esta en inglés Pues Estos nodos de aquí siempre me daban problemas A ver como nos va ahora A ver el siguiente En la lista Vamos a enfrentar a ver que tal nos va La hueá es que también por si sola evade con su habilidad Lo primero que tenemos que hacer es activar esta cosa Vamos para atrás Lo que ya esta Oh crítico de 10.000 6.000 La verdad que esta bastante bueno 10.000 Va y ya esta Oh 10.000 7.000 Y es por los críticos Es por La crueldad 21 golpes Que sencillo que lo hace La verdad es que Creo que va a ser bastante útil Para este tipo de Este tipo de nodos Bastante útil la verdad Luego lo vamos a probar ya Con otras habilidades Como con electro La mole No se que mas Ahí vamos a ver Avanzando mas A ver ya tenemos ahorita con La Wempul A ver que tal nos va contra la Wempul Supone que la La idea es la misma Que no hacia atrás Bloqueamos Ay no Bloqueamos Activamos la habilidad Y ya lo tenemos Ya solo nos toca pegar Pegar y pegar Oh que buenos críticos da eh 10.700 No 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 Creo que no he pegado El segundo super ataque Se supone que con el segundo super ataque Tenemos el crítico El crítico asegurado Así que vamos a ver Si en otra lucha Logramos llegar al Segundo super ataque Me da miedo la araña Ya gané Así no evade Ay 7.000 12.000 Ay Ahí está Está bastante bueno La verdad Está bastante Bastante bueno No esperaba que quede Bastante bien Me gusta Me gusta Que puede dejar críticos Ahora no sé que tan Que tan probable sea que Que lance críticos Continuos Así que vamos a ver Ahora contra el El rondador nocturno A ver que tal nos va Contra el rondador Otro personaje Bastante complicado Y con estos nodos Que le causan Evasión A ver Vamos a ver Que tan Que fácil Que es este Activar esta cosita El El focalizar Es bastante sencillo Solo vamos hacia atrás Un ratito Uy 9.000 Solo vamos hacia atrás Un instante Y luego ya lo tenemos No se cambió de estado Bueno Vamos a ver Si cambio Al cambiar Ah no Es por el nodo No Si quiero que igual Quiero que igual Voy a ir 9.000 6.000 6.000 Ya está Hecho ya Ahí está Segundo superataque Por favor Ahí está 6.000 Y 19.000 Se murió 6.000 6.000 6.000 Con Cuántas 19 20 crueldades Creo que 20 No Está bueno Está bueno Y estamos pasando Relativamente sencillos La verdad Este camino Que es bastante Que resultaba Bastante complicado La verdad A ver Saco un caos Un caos Sí Obviamente Me va a matar El caos Oh Ya llegamos Tan corto Fue el camino Pero bueno Ya está Ese no tiene Esos nodos Así que creo que No voy a colocar Esa pelea O quizás Sí No Creo que no Así que Igual Igual voy a pelearla Aunque sería bueno Que la coloque Porque quiero probar A ver Qué tan bueno También es 5.000 5.000 3.000 Bueno Está lanzando Buenos críticos 3.000 3.000 Pensé que No Si está colocando Buenos críticos 3.000 5.000 20 20 combos Y ya le quitamos Cerca de la mitad De vida Lo que me va a matar Va a ser esta cosa Había ganado de nuevo 3.000 3.000 Pues no está mal No está mal Los críticos Los críticos Por golpe básico Sin necesidad De tener O de enfrentar A un personaje Que Que active Pasiones Lo que sí No es tan constante Como el otro Al parecer Pero Igual me está gustando Los críticos Y eso que estamos Con desventaja De clase No puedo entrar 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.700 1.000 Bueno ya bajaron Un poco Los críticos Creo que fue porque No tenía Esa cosita Activada Lo de nuevo Y ya casi Lo ma ¡Uy! Me muero Me muero Ahí está Oh lo Lo maté Pues está bastante bien Bastante bueno No esperaba que Que pueda derrotarlo Esperaba que los críticos No sean tan buenos Y me sorprendió Que he logrado Meter críticos De 3.000 Y 5.000 Así que vamos Bien Vamos a cortar Y vengo con otra pelea Bien Ya estamos ahora En el acto Número 5 Creo que es el acto 5.6 Y tenemos aquí Sin mal no recuerdo Este oculto Debe ser Electro Así que vamos a ver Si es cierto Esto de De que puedo Evitar Las Las espinas Vamos a ver Ahora tengo que Ya activamos Y Si 6.000 4.000 6.000 4.000 Si resulta Y no estoy perdiendo vida Bueno perdí un poquito de vida Pero fue por hacer parada Pero No por el daño De ellos Ya murió Oh Bastante bueno Está muy bueno La verdad Muy muy bueno Bien Y estamos ahora Con la mole La mole de Del abismo Porque no encontré La verdad otra mole Así que Tengo que enfrentar A la mole del abismo A ver Vamos a darle 1 2 3 4 golpes Eso si los activo Ahora si vamos a activar La cosita esta Y ahora vamos a pegar A ver Ah si Correcto No No deja ya Los 4 primeros golpes Que le pegue Sin Sin esta cosita Pues si los guardo Como escudo de roca Pero los otros golpes Que le estoy dando Ahora pues ya no Los está Guardando Simplemente Que le afecta Pero No guarda Como escudo de roca Así que Correcto Funciona correctamente Contra la mole Y también Y también Estoy guardando Las cargas Estas De De Crueldad Ya llevo 19 cargas De crueldad Vamos a ver Hasta donde llego Con este personaje Obviamente No lo voy a derrotar Pero Voy a ver Hasta donde Lo puedo bajar Lo máximo posible Ya tengo Igual crítico De 6000 Con 45 Crueldades Creo que Esto debería Llevarlo Y probarlo Mejor En el reino O en el abismo Creo en el abismo Donde Creo que Podría ganar Más crueldades Luego de esto Voy a probar el abismo Ay me muero ya Bueno le bajé Una buena cantidad De vida Creo que es la mayor Cantidad de vida Que le he bajado A la mole Del abismo Y ha sido con este Personaje Bueno tampoco es que Que haya intentado Mucho Pero Creo que Está bien Ya Nos pasamos Ahora ya terminamos Ya morí en el abismo Así que vamos ahora Con el Con el laberinto A ver Este es el Hull rojo Vamos a ver Cuántas crueldades Tengo la curiosidad Tengo la curiosidad De saber Hasta cuántas crueldades Puede llegar A acumular Este personaje Cuál es el número Máximo de crueldades Así que Básicamente Este Esa pelea Es solo para ver Cuántas crueldades Puede llegar a ganar Así que vamos a ver Vamos a tratar de ganar La máxima cantidad De crueldades Ay me pegaron Bueno es lo normal No me mates Bueno Ahí está Un poco de concentración Me tengo ahora 17 18 crueldades Superataque 1 No da buenos Críticos Es así que vale Superataque 1 No he logrado Ver buenos críticos Pero por golpe Si 6.000 6.000 8.000 Vamos a ver si avanza Un poco más Luego Y ya tenemos Ya estamos por ahora Por los 100 Llegamos a los 100 102 Críticos Y Al parecer Eso es lo máximo A lo que puedo llegar Porque no No puedo sumar más Esto que le pego Y le pego Y ya no suma más críticos Creo que 102 Es el máximo Y Pues los golpes Tampoco es que Ya han aumentado Mucho O sea El daño Tenemos igual 7.000 13.000 Por ahí un 13.000 10.000 Y 25.000 Básicamente He causado Es daño Creo que Desde que inicié 10.000 Y 25.000 Que son como 35.000 Tampoco es que Sea mucho Pero Ya siento Que el personaje Es bastante útil Ya como que Quedó mejor Y bueno chicos Eso es todo Por el día de hoy Ya Ya terminé De jugar Ya morí En conclusión Es la verdad Apoyo Ya subiré Ya subiré El video De analizando Personajes Donde Iré un poco Más a fondo Viendo Que más Tiene este Personaje Por lo pronto Eso es todo Por el video De hoy Espero El video Les haya gustado Y mejor Aún Les haya sido De ayuda Como siempre Chicos Nos vemos En un próximo Video Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.